¡Llanero! ¿Ustedes elijen? ¿Cuál es el juego? ¿Salomón? ¿Richard? ¿Diguen? 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 Aquí está el hijo a la tierra de Quillita el cantor sentimental Richard Rodríguez Gracias a mi hijado Eliserio Gracias a mi hijado Eliserio Gracias al público en la pista Gracias a los guitarristas Se va un hombre de criterio Se va el artista más serio En un sacabón llanero Se va el hombre más ligero Yo vivo con mi trabajo Para ver qué es lo que trajo En tarima mi compañero ¡Ey! En tarima el compañero La métrica se le fue Eso muy bien lo se ve Pero no soy altamero En el sacabón llanero Demuestro que soy liviano Cuando vaya mano a mano Demuestro que soy capaz Esta es otra escuela más Que se toma el herrerano Cuando ataca el herrerano Usted no me hable de cuera Que con mi mente ligera Fácilmente me lo gano Soy un hombre, un ciudadano Yo soy un hombre certero Y en un sacabón llanero Yo creo que vale la pena Es porque al hijo de arena Yo lo envaino cuando quiero Hoy viene del bello de arena Y su rima no me asusta Si hay algo que a mí me gusta Es pelear en tierra ajena Hoy que me encuentro en escena Demuestro ser veterano Yo llegué de vez temprano Soy un hombre que improvisa Y este es otra paliza Que se tome el herrerano Ya hoy nervioso lo ven La coherencia no lo encierra Porque lo envaino en su tierra Y en tierra ajena también Por los gestos que me den Soy un hombre destacado El del verso improvisado De buena improvisación Pa' envainar a Salomón Como estoy acostumbrado Hoy Tú no estás acostumbrado A vencer a Salomón Porque yo soy un campeón Y siempre lo he demostrado No te vas desde el más criado Que tu rima se marchita Conmigo no hay quien compita Usted no me busque, Dios El conto más grande mío Es el hijo de Esquiguita Es el hijo de Esquiguita Ese es el primer lugar Y a él lo voy a callar Hasta que Dios lo permita La gente lo felicita Y yo voy por la avenida Con mi décima lucida Porque llevo el estandarte Ya no sé dónde atacarte Que ya no tenga una herida Usted no me hable de herida Usted no me hable de herida Que yo no me siento inerte Que yo me mantengo fuerte Con esta mente encendida Voy a decirle enseguida Buena improvisación Sabe la fanaticada Que no está cantando nada Oye el sabio Salomón Si yo lo llego a golpear Si yo lo llego a golpear Que si yo le meto el puño Estando en este torruño Yo hasta la puedo bloquear Yo les puedo demostrar Que defiendo mi bandera Que yo soy la verrajera Que yo sí soy el campeón Que no quejo a este panzón De la provincia de Reno Vieron cómo cancanea Se me queda de repente Porque desgraciadamente Le meto con la correa A este le falta la idea Yo creo que no da la talla La coherencia igual lo falla Y de mencionar no tardo Os voy a llamarte Leopardo Pa' que te tire la toalla A Leopardo yo lo veo A Lopiardo yo lo veo El hombre canta muy bien Y ya di donde lo ven A él yo no lo golpeo Y no es que un mal Le deseo Le digo esta noche aquí En Veraguas yo nací El Leopardo tiene fibra Hombre de 500 libras No puede vencerme a mí ¡Ey! Amigo mío Te confieso Yo soy un hombre valiente Es cierto que honestamente Richard tiene mucho peso La coherencia no es obeso El hombre de un gran valor El buen improvisador Y no es que busque afamarme Y si usted quiere alcanzarme Apúrese por favor No me tengo que apurar Hace tiempo lo alcancé Al tiempo lo rebasé Y hoy lo vuelvo a demostrar Yo me voy a respetar A mí ninguno me obliga Él a mí no me castiga Yo sí tengo la destreza Lo que él tenía en la cabeza Se le vino a la barriga Quiero que la gente diga Quiero que la gente diga Que gana el hombre de Herrera Porque yo en esta carrera Gano con todo y barriga Yo veo el arroz Y la espiga Yo soy humilde valor Gracias doy a ese señor Yo soy un artista bueno Porque este es un hombre sereno Pero yo soy el mejor Y ya para terminar Gracias a Lomo Moreno Es un artista muy bueno Que nació para cantar El locutor Sin tratar La guitarra Melodía La gente y la compañía Oh qué bonito torrente Gracias le doy a la gente Igual que Jaime García Gracias público presente Gracias público presente Que está adornando la pista Gracias a Loguista Rista Por brindarnos los torrentes Al locutor Que nos cuente Que nos trajo la alegría Gracias a Jaime García Porque está llena la cancha Pero Richard la revancha Yo se la doy otro día ¡Ajá! ¿Te diste cuenta?